¡Vengan todo el sangre! ¡Vengan aplausos, sí señor! ¡Vamos! ¡Le sueltan la música! ¡Así suena el prestigio, señor! ¡Salvamos a esa heridita! ¡Así se devuelven a la hermana! ¡A las bandas de mañana va! ¡A la noche a un hombre que el mundo entriste en su monta! ¡Qué manera de cerrar! ¡Si se va y se va a caer del mundo! ¡Vamos a ver! ¡Enciéndale! ¡Esto es el caiguelo, sí señor! ¡Aquí está que ayude! ¡Muy lindo! ¡Va bien vuelvo! ¡Vengan todo el mundo! 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 ¡Vengan todo el mundo a los hombres de corazón del río, de los cautitos, a los de los cabos de México, a los de Cábala, si señor, Rodríguez Colón, no papá, al remón, al remón, al remón, el regalito, puesta, y hoy viene aunque la cintura, o sea, atrás, aquel, aquel ocho de pelea, luego pago, la renuncia, y ahora, donde sea el aplauso, y mujeres del Cristo, ¡sí 여러분! Sí señor, ahora, haya ustedes el botón de batalla, ante laOM, al remón, al remón, al remón, al remón, el encourages el dolor de la vida, ¡Gracias!